No tengo la miniatura que es un hombre que ha demostrado en un corto tiempo que ha aprendido a gobernar. Hay que reconocer que tiene una habilidad demostrada en el ejercicio del poder, porque mire todo lo que ha hecho. Seducir sectores. Claro, claro, pero lo ha hecho. Yo pienso, una expresión en el Cibao de Simón, ese hombre es un timacli. Ya lo sabe. Y yo diría que el presidente, y quiero que lo pongan a sí mismo. Pero no seducir 23 partidos. Yo digo que es un timacli. El presidente en el debate presidencial lució tan suelto que llegó incluso a expresar algo más o menos parecido como a esto, que lo único que en este país no había crecido eran las tallotas. No crecido o no, que no había subido de precios. Lo único que no había subido de precios. Eran las tallotas. Y era propósito. Mi queridos amigos, como cada semana aquí estamos una vez más para presentarles a ustedes el programa de la semana Analizando. Donde tocamos los temas que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional. Tengo la impresión, por la calidad de los que estamos sentados aquí hoy, que el tiempo se nos va a ir en el análisis completamente nacional. Y obviamente tengo aquí el deber de expresar que tenemos la presencia de Héctor, que está ocupando el lugar de mi compadre Freddy Aguaspivas, que es un hombre de izquierda que come con la derecha. Pero usted no es de izquierda, usted es un hombre. Centro derecha, pero hoy me tocó por aquí. Hoy le tocó a ella. Al lado suyo está el general Guillermo Guzmán Fermín. Un hombre de centro también para, verdad, ubicarlo ahí. Vamos a dejarlo en el centro. Sí, tiene que dejarlo en el centro derecha. Quien nos honra una vez más con su presencia como parte ya habitual, ¿no? Aquí en Analizando. Y a nuestra derecha, un gran amigo también, que es Domingo Plácido. Que no es Plácido Domingo, sino Domingo Plácido porque este es dominicano, ¿verdad? El que tenemos aquí. Y tenemos a domingo en un sábado. Ah, pero muy bien. Domingo en sábado. Identificado. Un sábado plácido. Me dijo Robert que si es Domingo Plácido un sábado, ¿cómo sería Domingo en un domingo? Exactamente. Plácido también. Lo único que me gustaría es que en esa confusión y en el trabalengua se confunda la cuenta de banco con el famoso Plácido Domingo. Plácido. Esa está buena. Politólogo de mucha experiencia, un político acabado, especialista en organización y en electoral. Y a la derecha está el Benjamín del grupo, ¿verdad? Ahí está José Alcántara para platicar con ustedes acerca de los temas nacionales en esta semana. Ahora bien, terminamos apenas hace menos de un mes de un proceso electoral donde fue elegido el presidente de la República en un proyecto de reelección presidencial que tendremos que realizar esta noche. El porqué de esa reelección y cómo ocurrió. Hay gente por ahí que dice, Héctor, que las elecciones fueron fraudulentas. Y yo creo que hay que escuchar a todo el mundo y ver los argumentos, porque lo único que yo sé, Plácido, es que en ese proceso hubo algunas acciones que no fueron santas. Como por ejemplo esta que vamos a ver ahora en pantalla, que fue una segunda caseta con identificación de la Cruz Roja Dominicana, que ahora se sabe que no era la Cruz Roja, sino que era una Cruz de otro color que la pintaron de roja. Ahora, después que veamos esto, la gran pregunta que voy a dejar en el ambiente para que comencemos con Plácido, pasemos por el general y en ese orden haga una intervención José y finalmente Héctor. Y ustedes dirán, ¿y por qué Héctor? Y yo le diría, eso tiene su razón de ser, del porqué. Vamos a ver ese video, señor director. Adelante. Si usted se da cuenta. El listado de pasarle a ellos, mírelo ahí. Yo me voy a quedar aquí un buen rato. Sí, se puede quedar, no hay problema. Sí, porque veo que se le dijo que no hicieran carpas, se le dijo que no hicieran carpas, e hicieron carpas. Lo primero que se le dijo fue que no hicieran carpas. Y hace una carta de la Cruz Roja disfrazado de Cruz Roja para estar trabajando con cédulas y cosas. Y se le dijo que las carpas no podían estar. Y aquí, en el Politécnico de los Jardines, están ellos con sus carpas disfrazadas. Si no la quitan, vamos a proceder inmediatamente con la Junta Central Electoral. Porque no es posible. Y se le dijo desde un principio que no se podían hacer carpas. Ahí hemos visto ese video. Hay otros más, pero presentamos ese porque insiste la señora. Dice ella que esa es una carpa de la Cruz Roja falsa. Se robaron la identidad. Y entonces yo me pregunto, ¿fueron limpias las elecciones o no? Miren, las elecciones sí fueron legales. Lo que pudiéramos decir es que las elecciones no fueron legítimas. ¿Por qué no fueron legítimas? Hablamos de mayo 19 pasado. De mayo 19 de cuando se dio ese suceso de la carpa que fue en las elecciones presidenciales. Los hechos que acontecieron ese día pudieron haber dado al traste con la legitimidad de la elección. Me explico. Una abstención rondando el 54%. Al final terminó un 47.5% de abstención en la elección presidencial. Las compras de cédulas continuaron. Fueron vistas en pública. La estrategia de la carpa que fueron prohibidas por la Junta Central Electoral a través de la Cruz Roja. Eso pudiera haber sido el gobierno o el partido revolucionario moderno ser sometido a la acción de la justicia por dos razones. Primero tomó un organismo nacional e internacional como la Cruz Roja Dominicana e Internacional con sus símbolos para presentar una campaña política. Recuerden que la Cruz Roja Internacional es el único que se respeta en todos los estados de guerra. Por eso la estrategia de ellos poner una carpa y en vez de ser médico de la Cruz Roja y dirigente del PRM demuestra que ellos en esas elecciones hicieron de todo y así ocurrió. ¿Qué diríamos? Bueno, ya las elecciones pasaron. El presidente Luis Abinadel ganó con el 57% de los votos. Una elección con una extensión mayoritaria. Yo lo veo de otra forma. Yo veo que la oposición dominicana está hoy a ocho puntos de ganar en primera vuelta porque la oposición completa sacó el 42% de los votos. Lo que quiere decir que ante cualquier descuido del gobierno, la oposición va a acumular los siete o ocho puntos que le faltan para ganar las elecciones de 2028. Ahora bien, Placio, ¿por qué frente a este hecho y otros más que están ahí cuantificados, que están grabados, que están expuestos de manera clara? ¿Por qué la Junta Central Electoral, como órgano rector de los procesos electorales en la República Dominicana, se hizo de la vista gorda y no sancionó absolutamente las acciones? ¿A qué se debe eso? Sí, mira, eso es una violación del mismo pleno de la Junta Central Electoral. Desde el principio de febrero se le fue denunciando a la Junta Central Electoral toda la incrementación en los planes de gobierno, en las ayudas sociales y la Junta Central Electoral en ningún momento tomó medida para eso. Faltando cinco días para el 19 de mayo es que la Junta le envía una comunicación al Partido Revolucionario Moderno y le dice que está prohibido lo de la carpa, que está prohibido los de los famosos baberos en los centros de votación y que está prohibida la aglomeración de las personas. Pero todo lo que tuvo que ver con la organización, la planificación social, la compra de cédula, la compra de dirigentes con dinero del Estado, porque ha quedado demostrado que cada vez que compraban a un dirigente lo nombraban asesor. Por ende, quedó demostrado que se utilizaban los recursos del Estado en esa campaña y la Junta hizo caso omiso. Y ahí está. Ellos dirán que tuvieron un buen resultado porque montaron un proceso eleccionario donde los que fueron a votar pudieron votar, pero sí podemos decir que ahí están firmados los hechos de que la Junta Central Electoral fue y permitió que el presidente Luis Aminader en su reelección haga lo que nunca se había hecho en la República Dominicana. Era comprando 47 alcaldes, 18 diputados y todo el que dijo que estaba en venta fue comprado. General, entonces, de acuerdo a lo que veo que está en el tapete, por lo que ha dicho Plácido. ¿Esas elecciones fueron limpias o no fueron limpias? Evidentemente que no fueron limpias. Y además, como dije en las oportunidades a los amigos televidentes, la semana pasada, que esas elecciones fueron asimétricas. Y que la Junta Central Electoral, teniendo la responsabilidad a su cargo para hacer unas elecciones, unos comicios electorales, transparentes y equitativos, o sea, con equidad, como dice la ley, como ordena la ley, lejos de todo eso fueron estas elecciones. O sea, ellos no cumplieron con su rol de ley. Y en el aspecto de su introducción con relación a las carpas de la Cruz Roja, en un segundo video, que demuestra que fueron varias carpas de la Junta Central Electoral, y como dijo el doctor Domingo Plácido, de que cinco días antes la Junta Central Electoral emitió un comunicado, una resolución más bien, por viviendo las carpas. Sin embargo, el día antes de las elecciones, autorizó las carpas de la Cruz Roja. La autorizó la Junta Central Electoral. Sería una connivencia por parte de la Junta. Pero eso es evidente. ¿Algún tipo de acuerdo de Estado para que eso ocurriese? Eso es evidente. Pero además que no pasara nada en la República Dominicana. Pero fíjese bien, y haciendo un paréntesis, en ese delito, el uso indebido e ilegal de emblemas de la Cruz Roja Internacional es una infracción, y el doctor me puede corregir a mí, es una infracción penada por el derecho internacional humanitario. Es un protocolo, en el protocolo de Ginebra, firmado por todas las naciones que utilizan la Cruz Roja o la Media Luna en los países árabes. De manera que es un delito el uso ilegal, el uso fraudulento, que eso se tipifica como perfidia. General, usted es abogado de profesión, aparte debe ser un militar, un exgeneral de la República Dominicana. Un exgeneral de retiro. No, es un general retirado. Perdón, no se dice ex porque se lleva el cargo. Es correcto, gracias por la corrección. Ex jefe de la policía. Es un ex jefe policial, es un ex jefe policial y un general de la República que no está en ejercicio porque el retiro, eso es una expresión relativa. ¿Retiro a qué? En realidad se dice general en situación pasiva. En situación pasiva. No en activo, pero sí pasiva. Porque si lo llamáramos a cumplir una misión, es el mismo general el que va a actuar definitivamente, porque está capacitado para eso. Ah, bien, pero usted tiene la ventaja que es abogado también, al igual que el doctor Plácido, que es abogado también. Entonces usted sabe que cuando hay una violación a un canon, y en este caso no solamente el canon correspondiente a la ley dominicana, sino a la ley internacional, porque a esto hay que darle una dimensión. Tomarse la estructura, los símbolos de una organización internacional de la dimensión de la Cruz Roja, es un acto que demuestra la preparación de un delito, de un crimen de tal nivel que eso tenía que identificarse, pero no ha pasado nada en la República Dominicana. Absolutamente. Incluso, yo agregaría otra más, que es un delito, un delito, una infracción penada por el derecho internacional humanitario, internacional, repito, con premeditación. ¿Asechanza? Planificado. Oiga bien, eso es otra grabante, que el doctor me puede corregir. O sea, fue premeditado, fue planificado. Y además, lo extraño es, como usted bien dice, que la Junta Central Electoral, amigos televidentes. ¿Ni dijo ni ha dicho nada? Absolutamente. ¿Ni dijo ni ha dicho nada? No, dijo, 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 dijo. ¿Ah, dijo? ¿Dijo sobre la cara? No, 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 dijo. ¿Dijo sobre la carpa? Que fueron limpias. Él dijo, la Junta Central Electoral. O sea, la carpa estaba limpia. ¿Por qué no hablaba de la carpa? No, que las elecciones fueron limpias. Ah, bueno. Que fueron limpias. ¿Qué sacara la carpa? Que aquí no pasó nada. Oígase bien, sabiendo ellos que hay una ausencia de legitimidad en esas elecciones. Bueno, Héctor, yo te veo que estás sonriendo. ¿Fueron limpias las elecciones de mayo 19, Héctor, o no fueron limpias? Mire, limpias. ¿La Junta actuó apegada a su obligación legal o la Junta guardó silencio frente a determinados actos de violación a la ley electoral? Mire, la Junta actuó apegada a lo que le corresponde a ello, como Junta Central Electoral. Otra cosa, bien lo, parafraseando lo que dijo el general y lo que Domingo había mencionado, fue la Junta Central Electoral quien admitió que se pusieran las carpas de la Cruz Roja que estuvieron en ese punto. Hasta ahí no veo ninguna violación de la ley. Es lo primero. Yo no soy abogado. Y eso, hasta sin ser abogado, entiendo que si ellos fueron los que la aprobaron, no hubo una violación per se de la ley. Sí, pero, perdón, pero la aprobación de eso que usted dice que hizo la Junta, estaba previsto que en las carpas estuviesen los listados de los votantes. Pero listados de votantes, es que todavía no hay una prueba efusiva de eso. Usted vio un caso de uno. Bueno, pero estaba ahí. Estaban hablando de que habían varias carpas. Ahora, fuera de eso, nosotros, por ejemplo, y me gusta en este caso, rebatir algunos casos. Cuando usted menciona, cuando se dijo, por ejemplo, y lo habíamos mencionado en el programa pasado, decir, mire, la abstención fue inducida. Lo primero, los culpables de la abstención que hubo en el país son los mismos partidos políticos que se han encargado de que la juventud no sienta esa afección hacia los partidos porque no han hecho su trabajo en convencimiento de esa juventud para que vayan a votar. Lamentablemente, los políticos se han centrado en ciertos accionarios que hacen que la gente pierda el interés en ir a votar. Y la compra de los dirigentes de los partidos de oposición, ¿cómo usted ve eso? ¿Eso es cierto o es falso? No, hombre, eso es falso. Todo eso es falso y es demostrable, porque lo primero es que aquí se habla de compra de dirigentes. No hubo tal compra de dirigentes, porque cuando usted tiene un presupuesto participativo que antes no le llegaba a los ayuntamientos, por ejemplo, y hoy en día a cualquier pueblo de las 32 provincias que tenemos en el país, usted va y usted ve que los alcaldes tienen presupuesto, están trabajando en sus pueblos, están limpiando y se ve el trabajo. Usted dice, ¿pero cuál fue la compra? Si la diferencia es que los alcaldes ahora tienen el apoyo que en años nunca habían recibido. Entonces, en cierto punto, a mí me parece que eso es simplemente un lloriqueo de ciertos grupos de la oposición. Claro, usted puede tener casos de uno que otro dirigente que sí, y son palpables y mencionables. El caso del candidato alcalde de Pedro Brand, que yo fui de los que dije, oiga, pero es un abuso que a una persona se le entregaran 100 millones de pesos. ¿Y a quién se le entregaran 100 millones de pesos? Supuestamente, eso fue lo que se dijo, y luego de eso se habló muchísimo. Ahora, si fue o no, ¿por qué no salieron ellos mismos a desmentirlo? ¿O por qué no salieron ellos con las pruebas en las manos? ¿Y quiénes son ellos? Y hablo del tema de la oposición política. ¿Quiénes son ellos? En este momento tengo que referirme a la gente de la Fuerza del Pueblo. Que dijo, no, al candidato nuestro le ofrecieron 100 millones de pesos y dijo que se va con el gobierno. Yo le decía, y lo dije en otro medio, y bueno, pero si es cierto un caso como ese, ¿dónde está la prueba? ¿Por qué no me traen algo palpable que yo pueda ver y que pueda decir, la prueba está aquí? Pero todo indica, pero todo indica que lo que usted quiere decir es que las elecciones fueron limpiecitas. No podremos decir que fueron al 100% limpias. Como las carpas de la Cruz Roja, blancas. Claro, eran blancas. Solo aclararían. Eran blancas. No son blancas. Si son blancas, no son limpias. Mira, la ley 176-7, que es la ley que rige los ayuntamientos y los distritos, establece en uno de sus artículos lo que es el presupuesto participativo. Exactamente. El presupuesto participativo se hace en el presupuesto que cada año el ayuntamiento aprueba en el consejo de regidor. Eso estamos de acuerdo. Fondos que se estipulan que va a recibir en el año. Lo que la Liga Municipal Dominicana estaba haciendo, y yo te puedo decir porque recuérdate que yo fui asistente de Amable, Aristicatro, en la Liga. De Don Amable. Sé cómo se maneja eso. Lo que la Liga estaba haciendo era lo siguiente. Estaba recibiendo fondos extraordinarios a través de las cuentas del gobierno, de la presidencia, para distribuir en los síndicos que se vendieron y los síndicos amigos del gobierno. José, mencionas que se vendieron los síndicos o algunos síndicos se vendieron al gobierno en el proceso pasado. ¿Es cierto o es falso? ¿Es una especulación? ¿De qué se trata? ¿Fueron limpias o no las elecciones, José? En definitiva, pienso que no fueron limpias y a la luz de la sociedad dominicana lo pudimos ver con múltiples casos. Y vámonos previo a las elecciones. Y vamos en el caso de los ayuntamientos y de los síndicos a mencionar dos casos puntuales. Tenemos en el caso de las terrenas, el caso del actual alcalde Esteban, que era miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Se pasa al PRM, pero en esa transacción le nombran al papá y a una serie de familiares. Caso número 2. ¿Dónde fue eso? En las terrenas. Caso número 2. ¿Y cómo se llama? Esteban, Esteban, en las terrenas. Caso número 2. El caso de Marlon en Cabrera. Se pasa del PLD al PRM y en esa transacción, en ese paso a otro partido político, le nombran a la mamá y a una serie de familiares. A la luz de la sociedad se vieron unas elecciones que no fueron limpias y un partido gobernante que ejecutó una serie de actuaciones que pareciera que actuaron incluso coludidos con fiscales de la Procuraduría General de la República. Y eso lo voy a detallar. Nosotros mencionamos la semana pasada que en un convenio que hace la Junta Central Electoral con la Procuraduría General, muy específicamente la que tiene que ver con la persecución contra los delitos electorales, se lanza un portal donde la ciudadanía podía incluso hasta de manera anónima hacer las denuncias del lugar respecto a las violentaciones que se hicieran el día de las elecciones en violentación a la ley del régimen electoral y una serie de resoluciones que emitió la Junta Central Electoral. Sin embargo, hoy ni la Junta Central Electoral ni la Procuraduría Especializada en Persecución contra los Delitos Electorales ha dado un informe de cuántas denuncias se recibieron y a quienes se están persiguiendo. Por tanto, ciertamente no estamos frente a unas elecciones limpias. Entre muchos casos más que nosotros pudimos ver y pudiésemos mencionar uno que para mí es el peor que cometió el Partido Revolucionario Moderno en el proceso electoral, y fue la retención aviesa de los recursos económicos que había que entregar en los partidos políticos para desarticular en términos logísticos a la oposición y no pudiera a tiempo oportuno hacer el trabajo político que supone un proceso electoral. Eso está ahí y no se lo está inventándonos el Cantra. Entonces, frente a esa realidad que está a la luz de la sociedad dominicana, nosotros podemos decir con determinación que las elecciones de mayo no fueron limpias. Bueno, Héctor, tú frente a esos datos con nombres y apellidos y lugares específicos que José ha dicho, ¿tú niega esos hechos? Pero usted me lo pregunta como si fuera yo el único que tiene que ver los hechos. Mire, lo primero es que volvemos a lo mismo. Yo no soy abogado. Te lo pregunto porque tú dijiste que fueron limpias. Claro, porque yo tengo mi opinión, pero yo no puedo estar atrasado y se supone que aquí tenemos diversidad de opiniones. Yo no puedo estar analizando, estamos analizando los hechos. Yo no puedo estar al 100% de acuerdo con tal o cual cosa. Sin embargo, hay que rebatir algunas cosas porque pintarlo desde un punto donde usted entienda que le convenga a usted, o sea, es el planteamiento de que usted, que milite en un partido. Usted entiende que usted lo va a pintar desde el punto de vista que le conviene a usted. Pues yo lo puedo pintar desde el punto de vista donde yo digo que eso es una falsedad. Porque, por ejemplo, la retención de los fondos. ¿Los fondos se recibieron o no se recibieron? Se recibieron. ¿En qué tiempo se recibieron? ¿Se recibieron un día antes de las elecciones? En febrero. ¿Se recibieron? No, no fue así. No, en febrero. Fueron ocho días antes de las elecciones. Y de igual forma en mayo. No, no. Si me pregunto eso. No, me permítanme decir que eso es falso. No pueden decir a algunos que es así. Eso es falso. En febrero. En febrero se recibió un día antes de las elecciones. Exacto. El viernes en la noche le hicieron la transferencia a los partidos políticos. Así es. Por ende no pudieron ir a la sábado. De febrero. En febrero. Eso se denunció y se demostró. Y por eso la Junta Central Electoral quiso enmendar su error y le envió una comunicación al gobierno en dos veces diciéndole que le entregue el dinero con tiempo a los candidatos. Y en mayo también fue así. Un día antes también. Hubo que enviarle dos comunicaciones a través de la Junta Central Electoral. ¿Por la primera o por la segunda partida? Por la segunda partida. Por la segunda partida. Por la partida que establece la ley. Por la que establece la ley. Las partidas fueron puestas así. Pero general. ¿Por la que establece la ley? General. No podemos inventarnos la cosa. No, no. De decir. Miren. No, es que eso no es un invento. No, esto se recibió aquí. No, no. Se entregaron 504 millones de pesos a cada partido. No, no, no. Y luego por la partida adicional se hizo. Y aún así faltaba mucho tiempo para eso. No, no obstante a eso. Se hablaba de aquella. De. Ah. Se han retenido los fondos. Pero la pregunta es. ¿Cómo? Si la ley. Tan pronto se dijo. Se preparó todo. Y a todo el mundo se le entregaron sus fondos. Se le entregaron a tiempo. Ahora déjame. Dámeme. Dámeme si no fue así. No, no fue así. Y cuál fue el monto que se le entregó. Fue así. Mira. No es mentira. Y lo mismo también. Para que me responda esto mismo. Sí, te lo voy a responder. Ok. ¿Cómo se repartieron los fondos? ¿Y en qué lo gastó cada partido? Claro. Porque eso es un punto que también hay que tratarlo. Cada partido tiene que dar un informe. Pero mira. ¿Y dónde están los informes? No es mentira. No es mentira. Y si quieren otro programa te traigo las comunicaciones. Sería bueno. Porque si algo yo no lo tengo. Quiero ver. El presidente de la Junta Central Electoral al gobierno central. Donde le exigía y le informaba que tenía que entregar las partidas a los partidos. Ahora bien. ¿Y con qué tiempo se hizo? Perdón. Perdón. Vamos a ver si esos documentos lo conseguimos. Eso es público. Perdón. Perdón. Y en otra entrega vamos entonces a demostrar. ¿Qué es así? Si son ciertos los documentos o si son falsos. De hecho, ¿verdad? Pero lo vamos a presentar. Ahora bien. Independiente. Las elecciones pasadas. Ya no cambia nada. Las elecciones pasadas. Bueno. No cambia nada porque ya. Sí cambia. Cambia tu posición aquí. Bueno. Lo que pasa es que cuando Héctor dice que nada cambia, quiere decir. El resultado. Y el resultado es que el presidente está electo. Ahora bien. La reelección presidencial. Cuando yo militaba en el partido revolucionario dominicano desde muy joven, nos enseñaron que la reelección era mala. E incluso el presidente Hipólito Mejía fue electo en el año 2000 con una constitución que prohibía la reelección presidencial. Hipólito la modifica a finales del año 2003 comprándole 12 diplomados. Los diputados al entonces fuerte partido de la liberación dominicana para modificar la constitución con esos diputados hace mayoría y se reelige Hipólito Mejía. Perdón. Y se elige Hipólito Mejía. Perdón. Óigame. 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 Se elige. No. Se elige Hipólito Mejía con una constitución que le prohibía la reelección. Se reelige o intenta reeligirse porque participa en ese proceso reformando la Carta Magna. Eso es así. Es derrotado por el presidente Fernández en ese proceso. En el año 2012 llega al poder el presidente Danilo Medina y también hace una reforma constitucional. Hágame un pequeño paréntesis ahí porque en el 2008 Leónel Fernández también se reelige y usted tiene que hablar de lo que en ese momento la constitución se lo permitía porque justamente Hipólito Mejía la había reformado. Claro. Entonces prácticamente Leónel Fernández que tenía en ese momento el favor del pueblo por lo que había hecho logra la reelección en ese segundo periodo que ya no era el segundo sino el tercer periodo de él como presidente para luego llegar a la historia desde el 2012. Entonces ya es otra cosa. Héctor. Pero la constitución se lo permitía. Exactamente. Y él no se lo modificó la constitución para eso. Pero además si hemos dicho, si hemos dicho que Hipólito Mejía fue electo con una constitución en el año 2000 que le prohibía la reelección presidencial y hemos dicho que él la modifique en el 2003 para establecer la reelección presidencial, pero fue derrotado. Es obvio que la reelección quedó establecida en esa constitución que es con la que se reelige en un segundo mandato el presidente Leónel Fernández. Que también había dicho que la reelección era mala. Por eso modifica la constitución de la República en el año 2010 en esa gran reforma que hubo. De consenso. De consenso nacional. Exacto. Que no fue el que la hizo voluntariamente. No, no, no. Es un consenso nacional. La mejor reforma que se ha hecho en la historia política de la República Dominicana. Está demostrado. Por eso el presidente Fernández salió en defensa de esa constitución cuando Danilo intentó modificarla, que finalmente lo logró para reelegirse nueva vez en el año 2012 hasta el año 2016. Ahora bien, todos estos vientos han traído tempestades en la República Dominicana que nos deben llevar a reflexionar de si la reelección presidencial en el Estado Dominicano es sano o no para la vida nacional. Por ejemplo, vamos a ver este video de lo que decía el actual presidente de la República cuando él estaba en la oposición con respecto al tema de la reelección. Adelante, señor director. Y de usted le va a ser presidente. ¿Se va a querer reelegir? No, no, yo estoy en contra de la reelección. En contra de la reelección. Y este programa, cuando nosotros estemos en el palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar. Sí, porque hay poquito más que recordárselo. No, a mí no va a haber que recordárselo. Sí, porque qué. No, no, no va a haber que recordárselo. Ah, señor. ¿Por qué hay que recordar? ¿Por qué hay que hacer olvidar? ¿Por qué hay que hacer allá arriba? No, no, señor. Yo le digo al amigo Cholitín que pudiese ser él el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. Y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal. Y eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Y yo le estoy dando el mensaje a la gente que, porque mucha gente, miren, no se lo cree, porque la tendencia histórica, el comportamiento histórico ha sido lo contrario. Mira, yo no culpo a los amigos de la oposición que crean eso, porque eso es lo que han hecho sus líderes. Cambiar la Constitución para o reelegirse o poner la Constitución sin límites. Y eso es exactamente lo que yo quiero hacer diferente. Pero además esto es muy fácil, porque si lo proponemos en un mes se va a saber si es lo que yo dije o lo que estoy diciendo ahora o es lo que ellos dicen, que es ponerle un candado. Y lo quiero poner ahora, en un momento en que tenemos ya a partir del 16 de agosto, una mayoría absoluta. En el momento que tengo el poder absoluto, limitar ese poder. Ese es el ejemplo que yo quiero dar. Muy bien, nos encontramos frente a un presidente de la República que cuando no había llegado al poder dijo que no creía en la reelección presidencial. Pero ese presidente se reelige. Va ese proceso. Pasan todas las cosas que ustedes señalaban que pasó en las elecciones de mayo pasado. Pero el presidente ahora ha dicho de manera firme que en el 28 se va para su casa y que no se va a volver a reelegir. La gran pregunta general, ¿en cuál de las dos cosas creemos? ¿En la primera o en la segunda? Es muy difícil realmente uno poder creer en su palabra, cuando incluso yo recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo presidente, cuando él quiso modificar la constitución para una reelección, él no apoyó a Hipólito Mejía. En el 2003. En el 2003, él no apoyó a Hipólito Mejía. Y más bien su partido, más bien apoyó a Leonel Fernández en esa oportunidad, con su padre vivo, que yo lo tengo en gloria, a don Rafael Abinader. Usted se refiere a la Alianza Social Dominicana. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era el PRM de ahora? Claro, claro. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué es el PRM de ahora? ¿Es la Alianza Social de Andrés? No, no, explíqueme eso. No lo entiendo. Sí. No lo entiendo. Porque el PRM de ahora es el viejo PRM. ¿No es el viejo PRM del PRM de ahora? No, lo que pasa es que cuando hicieron una alianza... Hicieron lo mismo que hizo la Fuerza del Pueblo. ¿Qué hizo la Fuerza del Pueblo? Salió, nació como Fuerza del Pueblo, compraron un partidito por ahí y drenaron el PLD y se llevaron No, no, no. Drenaron el PLD, lo vaciaron. No, no, una corrección. Oiga, se encargaron de... Corrección. Fueron el Drácula de los partidos políticos. Corrección. Se chuparon el PLD. Corrección. La Fuerza del Pueblo no compró un partido político. Ah, no. Hubo una alianza donde el Partido de los Trabajadores... Dominicano. Se dio. Se dio. No se recibió una coima por ese partido. No, señor. Se dio. No, señor. Esas son muy serias. No. Son muy serias. No hemos dicho que no, pero el que vende un partido no fue comprado. No fue comprado. Le puedo explicar, Andrés. No hubo coima porque en el acuerdo que se hizo, los recursos que ese partido manejaba quedaron y siguen siendo manejados por la gente que quedó en ese partido. Eso está bien. Presidente Fernández no dio ni ha tomado un peso que le corresponde. Mire, bueno, pero no, no, perdón. Es que Héctor sabiamente ha desviado el tema. La pregunta que yo hago es, el PRM es el viejo PRD y usted dice que es otro partido. Yo digo que no. Yo digo que el PRM de hoy es el viejo PRD que el PRM lo subciona. Y por eso se fortalece. Esa es la historia que yo conozco. ¿Es así o no es así? Y por eso es su actuación. Por eso es cuando él dice. No, pero usted dijo que era otro partido. Eso no lo entendí. ¿Cómo que era otro partido? Mira, don Ismael. Observando al presidente Luis Abinadén, me atrevo a decir que cuando él dice que va a llover, salgas en paraguas, que no va a caer una gota de agua. ¿Cómo va a ser, hombre? Está demostrado. Cuando él dice que una cosa es sí, escriba lo que es no. Así como en esos videos él salió diciendo que odiaba a la religión. Pero explíqueme para que la gente que ve este programa cada semana analizando pueda entender el PRM es el viejo PRD o no. Porque usted dijo que es otro partido. Eso no lo entendí. Y la gente tampoco lo ha entendido. Claro, es otro partido que incluye a la alianza social del señor Abinadén fallecido, padre Luis Abinadén, y con la unificación del PRD, del cual usted era parte, con todas esas honorabilidades que saben hacer, ahora formaron lo que es el PRM y son los que están gobernando en el país. Por eso, para mí, en lo personal, no creo en los anuncios que hace el presidente Luis Abinadén, porque me ha demostrado en los hechos que dice una cosa y hace otra. Bueno, que a propósito, don Ismael, rememorando un poco, también lo mismo decía el expresidente Danilo Medina. Ah, la famosa frase, cuando modifica, no, cuando modifica, cuando modifica, aparte de eso, claro, por supuesto. El tiburón con todo y cartílago. Sí, claro. Con todo y cartílago. El tiburón es un tiburón podreído. Un tiburón podreído. Dios mío. Él estaba en contra de la reelección. Después, entonces, modifica la constitución para reelegirse. Y dice que en esa reelección ya nunca más, ni va a volver más. Y, sin embargo, pasaron los cuatro años de la reelección y ya quería modificar otra vez la constitución para ir de nuevo. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? Bueno, en el caso de Danilo Medina, yo debo decir aquí, en esta mesa y en este programa analizando, que ahí se trata de una figura políticamente superior. Danilo está reconocido como un gran armador, como un gran organizador, como un gran estratega de la política. Y es probable que quizás no fuera él, sino alguna gente que le recomendara que sus talentos no lo dejara fuera del poder, sino que lo pusiera al servicio de la causa del pueblo. Y mutatis mutandi, probablemente eso también sea lo que esté pensando hacer ahora el presidente Abinader. Eso es lo que yo pienso. No sé qué piensa, José. Y Mel habla y dice, y habla de la honestidad y de la seriedad con la que el presidente se despache en la semanal, diciendo que en el 28 él no va. Pero yo pienso que a la luz, no solamente en la semana, lo dijo también el día de las elecciones. Pero yo pienso que tal vez con esa misma honestidad y tal vez con esa misma seriedad lo hizo en esa conversación que tuvo con Barsovi y con Cavada. Usted me va a poner que lo interrumpa. Él con Cavada y Barsovi estaba en una mesa de dominó, jugando dominó. Y aquí está parado frente a un escenario un poco distinto. A lo mejor los escenarios son respetados, digo yo, ¿verdad? Porque vale más un escenario como el de la alegría de haber triunfado en un proceso electoral. Creo que es más alto el escenario que una simple venza de dominó. Eso es lo que yo pienso. No sé qué piensan ustedes. Bueno, Ismael, lo que pasa es que lo que uno puede contactar cuando uno sale a las calles, conversa con las personas, es que en función a esa primera intervención, aunque relajado, aunque jugando dominó, el presidente dijo una cosa y terminó practicando todo lo contrario. Entonces, a la luz de la sociedad, la gente ve un presidente que habla mentira. Porque si usted dijo que usted no se reelegía, que usted no quería la reelección, y usted hoy es presidente, seguramente el 16 de agosto, fruto de una repostulación, cosa en la que usted no creía y la que usted no apoyaba, y que incluso con eso usted pisotea la memoria histórica del Génesis y de las motivaciones que lo hacen usted político. Que ese partido revolucionario dominicano, ese PRD y la memoria histórica del doctor José Francisco Peña Gómez, que de manera intrínseca tienen la no reelección. El PRDista no cree en la reelección. Al contrario, la reelección era una especie de maldición para ese grupo político que hoy cree en la reelección. Y cuando usted analiza el presidente y una serie de funcionarios, doña Milagro Tibos, el mismo Alburquerque, que ya es parte fundamental de entrega gubernamental con el presidente, y usted se pregunta qué pasó y qué cambió. Y yo pienso que es por eso, y es por ese pisoteo. ¿Qué usted piensa que cambió ahí? Bueno, dicen que el Palacio Nacional tiene algún demonio, que hay que hacer un exorcismo, que embriaga de poder a la gente, y le hace cambiar de parecer. Y de paso, y de paso... Pareciera ser, no sé. Y de paso, eso, ya que tú acabas de hablar de algo interesante con relación a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Antireleccionista general? Antireleccionista, y además la filosofía del PRD era antireleccionista. Y recordemos también a... Desde su fundación. A Cuey de Camps. Desde su fundación en 1939. Claro, claro. En la comunidad del Cano, allá en La Habana, en las afueras de La Habana, los estatutos del PRD originario, ese PRD de Juan Bosch y de Peña Gómez, establecía como principio básico la no reelección presidencial. Y también la del PRM ahora. ¿También lo tenía? Lo tenía. Héctor, ¿lo tenía la del PRM? Sí, sí, lo tenía el PRM. ¿Y por qué lo cambiaron, Héctor? No, simplemente se quedó igual que como otros, ya lo habían dejado en la misma... No, no. No tomé mala constitución, porque fíjese en algo. Esa es la excusa de él. Lo que quiero significar, lo que quiero significar, lo que quiero significar aquí a los mejores amigos televidentes, es que con esa acción... No, así no puede ser. Con esa acción... Así no puede ser. Con esa acción de la reelección del presidente Abinader, él está reivindicando a Joaquín Balaguer. Claro. Explíqueme eso, general. no tiene nada que ver el presidente Luis Abinader con el doctor Joaquín Balaguer hay mucha distancia, pienso yo ¿cómo que lo está reivindicando al doctor Balaguer? porque el PRD fue un acérrimo un acérrimo adversario para no decir enemigos un acérrimo adversario de la relación de Joaquín Balaguer siempre, toda la vida eso demuestra general que entonces Joaquín Balaguer tenía razón claro, por eso digo todavía en su muerte Joaquín Balaguer se está enrostrando por eso digo por eso digo que está reivindicando la memoria de Joaquín Balaguer, Ricardo pero eso entonces quiere decir que el político más grande que ha tenido la República Dominicana entonces es el doctor Joaquín Balaguer porque ahí se está reivindicando después de muerto el doctor Balaguer con el tema de la relación entonces Balaguer es un maestro de la política dominicana no es así plácido han tenido que reconocer a través del tiempo que el presidente Joaquín Balaguer ha sido el mejor estadista gobernante que hemos tenido en la República Dominicana Héctor, usted comparte ese criterio usted tiene que con los más altos principios de honestidad pero miremos este pero antes de eso pero miremos este video pero miremos este video no fue un estudiante malo y Leonel es el único que salió del PLD me permiten completar me permiten completar el comentario después de que veamos esto adelante señor director porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno esta victoria electoral en mi caso es la última porque respetaré los límites en la constitución en los términos de la reelección no volveré a ser candidato es mi palabra es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana General he ahí la palabra de un hombre que a mí me convence porque siento que ha hablado con toda honestidad no sé qué me piensa yo en lo personal me adhiero a sus palabras de que y yo aspiro y quiero creerle el presidente en esta oportunidad que no va a optar por una reelección adicional aparte de esto yo quiero creerle pero eso implicaría una modificación a la constitución y no creo que el presidente vaya a meterse en el lío que representaría si él es sabio y no tengo la miniatura que que es un hombre que ha demostrado en corto tiempo que ha aprendido a gobernar hay que hay que hay que hay que reconocer que tiene una habilidad demostrada en el ejercicio del poder porque mira todo lo que ha hecho seducir sectores claro claro pero lo ha hecho yo pienso una expresión en el Cibao decimos ese hombre es un timacle ya lo sabe y yo diría que el presidente y quiero que lo pongan a sí mismo pero no seducir 23 yo digo que es un timacle el presidente en la en el debate presidencial lució tan suelto que llegó incluso a expresar algo más o menos parecido como a esto que lo único que en este país no había crecido eran las tallotas no crecido no había subido de precios eran las tallotas como una acción es profeso del gobierno eso lo hacía el presidente para mandarle un tallazo a aquellos que decían que él era una tallota pero en la práctica le decía he demostrado que tengo tantas agallas como aquel hombre que habló del tiburón si lo ha demostrado entonces el presidente tiene 29 senadores ganado en el proceso de mayo 19 señores tiene la gran mayoría de la cámara baja del congreso nacional de la cámara de diputados lo tiene todo para reformar la carta magna y aún así y el presidente si quisiera puede hacer una reforma donde diga que él puede permanecer en el poder hasta el año 2040 yo quisiera hacer entonces hacer aquí analizando lo siguiente a propósito de su intervención interesante la historia política ha demostrado a través de los años primero que cuando un partido tiene o un gobierno tiene tanto poder como lo tiene ahora el PRM y el presidente Luis Abinader ese tanto poder genera muchos problemas a lo interno es cuando mientras más poder tiene más frágil se convierte el poder pero es así porque el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces debilita el poder eso es cierto por eso la importancia del equilibrio del poder al no haber contrapeso perfecto al no haber contrapeso de la oposición entonces eso le da una especie de carta blanca a sus funcionarios para hacer lo que quieran sale la prepotencia del poder etcétera y ahí vienen los errores o deterioro de los gobiernos yo diría que un gran poder trae una gran responsabilidad y el que todo lo tiene nada más le queda una sola cosa empezar a perder lo que tiene porque más de ahí no va a tener entonces quizás el presidente en un discurso de emoción ante una victoria aplastante fácil para él no aplastante fácil no fue aplastante no sacó un 57% de los votos no 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 pero en términos de resultados y 29 senadores de 32 no es aplastante otros candidatos le pregunto yo ¿cuántos diputados son? somos 146 ¿de cuántos? otros candidatos de 190 ¿eh? 146 diputados de 190 aplastante 29 senadores de 32 eso no es aplastar eso es aplastar aplastante fue la victoria de Danilo Medina en el 16 aplastante dice Héctor que eso fue abasallando aplastante fue la victoria de Danilo Medina en el 16 hay algo para reforzar lo que dice Plácido con un 61% y todo para reforzar lo que dice Plácido y con un 28% de la tensión exacto José ¿qué cantidad de gente salió a votar de la gente que estaba en el padrón? un 57% 57 o sea que tuvimos una tensión de un 43% sin embargo mire es bueno señalar ¿y cuánto perdón y que por en porcentaje Plácido en porcentaje ¿cuánto sacó el PRM sin aliados? 48% para redondear 48% el PRM entonces el PRM no ganó ¿cómo ganó? en 22 partidos que los aliados sacaron casi un 9% por ciento por eso cuando tú sumas lo obtenido por la fuerza del pueblo por el PLD y los partidos de oposición eso te da un 42% ahí es que mi teoría de que la oposición está a 8 puntos de ganar en primer lugar en primera vuelta exacto pero viene ahora entonces general Héctor José viene una pregunta muy importante ahora Plácido ¿por qué la oposición no complació la aspiración que tenía el pueblo dominicano para las pasadas elecciones de mayo de ir toda unida en la primera vuelta? ¿por qué eso no ocurrió general? yo diría que fue una estrategia bien dirigida por parte del gobierno del PRM explíqueme eso general explíqueme eso entre los partidos principales en una división sobre todo entre el partido de la operación dominicana y la fuerza del pueblo mantuvo siempre esa división y sobre todo influyó mucho en el PLD ahí se manejaron muchas cosas subyacentes ¿piensa usted que a eso se debió el desplome del PLD que bajó un 10% de votación lo nunca ha visto? claro eso fue también planificado ¿Hubo acuerdos ahí? sí, claro que sí evidentemente vamos a ver entonces un video que tenemos ahí de Danilo Medina que le llama ¿cómo es que le llama? ratas le llama ratas a alguna gente señor director pónganos ese video para que veamos una expresión que no es propia del vocabulario del político de Danilo Medina me impactó viejo amigo mío me impactó cuando vi que él utilizó esta expresión esta fue la opinión de una persona molesta si la oposición molesta si la oposición hubiera ido unida aquí la historia hubiera sido distinta ahora segurísimo es más incluso si aquí no hubiera habido una abstención de ese 43 o 46% vamos a entrar vamos a entrar en ese punto perdón vamos a entrar a ese punto después que escuchemos lo que dijo mi amigo el expresidente Danilo Medina en una postura que a mí me chocó mucho porque no es el Danilo ecuánime que yo conozco me extrañó muchísimo esa reacción dice Plácido que es porque estaba incómodo molesto vamos a ver señor director adelante el PLD sigue siendo el partido del futuro a integrarse a trabajar en cuerpo y en alma y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro al decir a todas estas ratas que desde adentro han estado traicionando al PLD yo quiero que veamos esta foto para comentar brevemente a quien pudo haberle dicho rata el presidente Danilo Medina adelante con la fotografía señor director esa fotografía que te dice a ti esa fotografía realmente no dice nada negativo porque lo primero es que usted tiene a una persona que un gesto de caballerosidad recibe al presidente o al candidato eso no tiene nada que ver por ese lado ahora si analizamos a quien Danilo Medina le llama ratas y quien desde adentro prácticamente hace un trabajo negativo tendría que preguntarse por qué Francisco Javier García renuncia a ser el jefe de campaña y luego en vez de eso dicho por una compañera nuestra de comunicación la señora Tessy Sánchez tenemos el video por ahí donde ella dice me convocan a una reunión y se está hablando mal del candidato ¿qué partido hace eso? una cosa ¿por qué no vemos el video de felicitación del candidato del PLD señor director si fuera tan amable vamos a ver a ver si también de cortesía vamos a ver esa felicitación vamos a ver para que generarnos comentes sobre eso adelante señor director vamos a ver eso vamos a ver eso presidente buenas noches todo bien todo bien viendo los resultados de la junta y bueno la llamada para desearle suerte desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país claro que sí claro que sí nosotros estamos claro de que hay una prioridad y se llama República Dominicana y a eso tenemos todos como dominicanos que queremos este país en nosotros contribuir le pido que Dios le dé sabiduría y que que gane la República Dominicana general ¿a quién fue que le dijo rata a Daniel Medita? bueno yo diría que perdóneme porque después de esa felicitación tan tan plácida tan alegre tan contenta del candidato presidencial eso como que tiene cocorícamo y sobre todo lo más significativo es que lo lo hace con el 18% con el primero en el primer boletín de la junta de la junta electoral ¿cómo? 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 ¿en el primer boletín? ¿esa felicitación no es del final? no cuando se contó todo que ya se dijo que ganó en el primer boletín con el 18% de las mesas computadas recién computadas lo felicita inmediatamente pero había un acuerdo previo entonces ahí entre las partes eso es algo extraño y además de eso como mi ahora comienzo a entender a Danilo como mi compañero Héctor dijo que eso era una cortesía ¿verdad? recibirlo en la casa pero yo si en ese video que él hace también fue de cortesía pero además de eso tú dijiste Francisco Javier Francisco Javier explicó muy bien que cuando era jefe de campaña él duró 17 meses sin un spot un lema de campaña que se lo pidió muchas veces y nunca lo hizo duró creo que fueron 6 o 7 meses sin salir a la calle ni ir a programas de televisión ni ir a entrevistas que tanto se lo pidió él y se ausentó durante todo ese tiempo pero es una cosa el candidato de Abel es una cosa increíble general eso está raro pero y él dice que él hizo todo porque él hizo todo lo posible para que ganara el PRM y perdiera el PLD ¿quién hizo todo lo posible? lo dijo Francisco Javier dijo Francisco Javier eso claro es algo que hay que señalar muy breve no hace tiempo que hemos concluido y José y Plácido deben utilizar medio minuto que nos va a regalar el señor director no más para que podamos concluir adelante medio minuto yo creo que hay algo que también hay que señalar parte de eso que dice el general que tiene toda la razón yo vi las declaraciones de Francisco Javier pero también hay un tema y es el caso de que Francisco Javier García en ese momento en vez de aplicar lo mismo que él aplicó en otros porque hay que decir que Francisco Javier es un un verdadero estratega político y ha sabido llevar el PLD en varias ocasiones al poder eso lo sabe todo el mundo eso en la República Dominicana ¿qué pasó? ¿por qué él no se impuso? y como jefe de campaña le dijo mire no porque si el candidato si el candidato no quiere una cosa nadie lo puede hacer Martínez fue candidato una vez como diputado y una vez como alcalde ¿y qué usted quiere decir con eso? ¿cuál es la experiencia que tiene? ¿la experiencia que tiene con qué? ¿cuál es la experiencia que tenía? el jefe de campaña tiene 7 años de edad no hombre no tenía que estar ahí oh Héctor pero por Dios Héctor tenía que estar ahí dígame una cosa joven inteligente en 30 segundos ¿a quién le dijo Danilo Medina rata ahí en esa intervención? yo sí podría decir que en este video y en esta llamada que hizo el candidato Abel Martínez el pueblo ha visto un candidato que estaba rindiendo pleitesía al presidente de la república y era una especie de rendición de cuenta de un soldado a su subalterno por el deber cumplido del mandato esa es una expresión responsable independientemente que la compartamos o no Héctor y yo pero esa es una posición ¿cuál es la suya para que cerremos este programa como tiene que ser? el marketing político internacional se establece que antes de usted reconocer que el enemigo le venció usted tiene que permitir que se cuenten los votos y analizar si esa elección de esos votos fueron legales y legítimos con el 18% de la votación no se puede felicitar a nadie y él desde ya salvo salvo que pudo haber sido reversil lo hizo incluso sin consultar con su líder que su líder en este caso era Danilo Medina por eso entiendo yo que la expresión de Danilo Medina en gran parte va dirigida a Abel Martínez bueno mis amigas y amigos hemos llegado al final de este programa pero Héctor quiere recordar a través de todos los canales y satélites a través de los cuales puede verse rápidamente Héctor perfectamente a todos los que nos siguen a través de Sumundo TV recordarle que nos puede ver en los canales 101 y 1101 en HD de Claro TV de igual forma en los canales de Win Telecom el canal 81 de Altiz y 81 de Aster canal 20 de Telecable Dominicano el 46 de Win Telecom 647 del Fire TV Stick de Amazon y recuerden ustedes a través de lo que es Sumundo TV y Sumundo TV punto de esta manera dejamos terminada esta semana su programa analizando y les prometemos que la próxima semana vamos a poner un punto y seguido a este programa general si está disponible igual que Plácido le invitamos de nuevo nosotros para que estén aquí para que profundicemos sobre el tema de a quien le llamó Danilo traidor y cuál es el futuro inmediato de la política dominicana que Dios bendiga al pueblo dominicano y será pues hasta la próxima semana analizando analizando y el futuro en el futuro y el futuro en la política